En el Edén de la Tierra En el Edén de la Tierra donde Adán y Eva vivían habían frutos y flores y todo reverdecía Un rosal del paraíso tenía una rosa hermosa y en sus pétalos nació una ave maravillosa La llamaron ave Fénix por ser pájaro y ser diosa volaba por todas partes y trinaba melodiosa Un buen día la pareja comió un fruto prohibido Y un ángel fue a expulsar luz por no haber obedecido Él traía en su espalda una llama que quemaba sin querer ardió la rosa y se le incendió el nido Pero dicen a la leyenda que la bejama murió cada quinientos años revive con esplendor Dicen que Dios la besó y la llamó poesía ave Fénix inmortal Siempre resucitarás Siempre resucitarás